Yo lo veo como un despropósito, es un despropósito entre otras cosas. Lo primero que habría que saber es, ¿alguien ha visto exactamente lo que firmó Pedro Sánchez y el Partido Socialista con Junpo Cataluña para la investidura? Es decir, ¿tenemos un texto de los compromisos adquiridos? Yo lo desconozco, por lo tanto no sabemos si lo que se les prometió para la investidura era una cosa y ahora se ha hecho otra y entonces sería razonable que Junpo votase en contra porque no está de acuerdo o si acordaron eso y Junts en este caso se desdice. Yo creo más probable que le prometieron una cosa y ahora han hecho otra. Pero no lo sé porque no he visto el documento. Pero mi preocupación es, ¿no puede estar todo el París parado con la que está cayendo? O sea, que se pueda sacar de manera tan inmediata y estemos hablando de la amnistía y no estemos hablando del desempleo, de la pérdida de competitividad.